La noche me está envolviendo con su lunita color de plata De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara Que noche, vieras que noche, la cordillera toda nevada La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la montaña La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la montaña Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Y se va la segunda Semilla te has hecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mi leal amiga, que con mi alma lloras o cantas La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Y vamos con la primera Oiga cocherito, por cuánto me va a llevar A la calle la acera en Lue Don Contrera me va a dejar Oiga cocherito, cuánto me va a cobrar Va a llevar Va a llevarme a Delfina, la de la esquina del buleva Va a llevarme a Delfina, la de la esquina del buleva Cocherito, amigo, usted no sea inegra Solo un favor le pido que no me vaya a malquistar Que yo quiero a Delfina, la de la esquina del buleva Y se va la otra Oiga cocherito, caballito blanco Si usted me da la suerte, ni con la muerte le he de pagar Si usted me da la suerte, ni con la muerte le he de pagar Baje cocherito, le quiero convidar Unas empanaditas y unas copitas para entonar Unas empanaditas y unas copitas para entonar Cocherito, amigo, usted no sea inegra Solo un favor le pido que no me vaya a malquistar Que yo quiero a Delfina, la de la esquina del buleva Que yo quiero a Delfina Se va la primera ¿Por qué, palomita, y por qué de mí te olvidaste? ¿Dónde está el querer que ayer me juraste? ¿Dónde está el querer que ayer me juraste? Junto al arroyo aquel día en que me ausentaba Dijiste que yo en tu alma quedaba Dijiste que yo en tu alma quedaba ¿Cómo puedes ahora que de regreso estoy Decir mal pagadora que ya no hay nada de esa pasión? Si bien sabes que yo te llevo en mi corazón ¡Que va la segunda! Dime, palomita, ¿y por qué de mí te olvidaste? ¿Dónde está el querer que ayer me juraste? ¿Dónde está el querer que ayer me juraste? Al partir juré que pronto regresaría Dometiendo tu amor que me esperaría Dometiendo tu amor que me esperaría ¿Cómo puedes ahora que de regreso estoy Decir mal pagadora que ya no hay nada de esa pasión? Si bien sabes que yo te llevo en mi corazón Por esta calle a lo largo llorando estoy No hayo lo que yo busco Más bien me voy Más bien me voy He sembrado una esperanza llorando estoy He sembrado una esperanza llorando estoy He sembrado una esperanza llorando No hayo lo que yo busco No hayo lo que yo busco Más bien me voy A los señores presentes llorando estoy Disculpen lo mal cantado Más bien me voy Disculpen lo mal cantado A los señores presentes llorando estoy Disculpen lo mal cantado Más bien me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Oh, 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 oh. Un día de mañanita salí a recorrer la hacienda y me topé con mi prienda que se encontraba solita. Le dije al punto, mi hijita, no sabe cuánto la quiero. Yo soy un guaso sincero que su amor le solicita y espero que usted permita que sea su amor primero. Vente que te vi, que te quiero, vente que te vi, que te vi, que te adoro. Quién te quiere a ti, mi lucero, quién te quiere a ti, mi tesoro. Corre que te tengo, que te tengo que querer, corre que te tengo, que te tengo que adorar. Corre que te tengo, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver. No tengo mucho dinero para empezar el ranchito, pero le juro y repito. Corre que soy un guaso sincero, en sí yo mi pingo vero y salgo a buscar fortuna. Y antes que me cuenten una, me recorro el mundo entero, para eso tan solo espero el sí de su boca y juna. En el que te vi, que te quiero, en el que te vi, que te vi, que te adoro. Y te quiero a ti, mi lucero, y te quiero a ti, mi tesoro. Corre que te tengo, que te tengo que querer, corre que te tengo, que te tengo que adorar. Corre que te tengo, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver. El caminito de la luna, fiel confidente de mis penas, azul de noche serena, juntos no vieron pasar. Azul de noche serena, juntos no vieron pasar. En una playa de la arena, tu risa suave y un suspirar, morena camba, tu seña, ya no te podré olvidar. Morena camba, tu seña, ya no te podré olvidar. Vino a desear a mi corazón, el canto del gococó, mi sanidad y se alejó. Morena de la rosa, siempre, verás en mi vida, claro, camino de luna, oye, mi luz se cantó. Morena de Santa Cruz, que orienta la luz de amor tópica, amores de una ilusión, que va repitiendo como el gococó. Que va repitiendo como el gococó, que va repitiendo como el gococó. Morena de la rosa, siempre, verás en mi vida, claro, camino de luna, oye, mi luz se cantó. Morena de Santa Cruz, que orienta la luz de amor tópica, amores de una ilusión, que va repitiendo como el gococó. Que va repitiendo como el gococó, que va repitiendo como el gococó. Que va repitiendo como el gococó. ¡Ahí, mira! ¡Adentro! Monte con corazón de caña, olor a madera, naranjo, cerró. Canto de sierra que penetra y aturo ya se gana todo el corazón. Canto de sierra que penetra y aturo ya se gana todo el corazón. Cuando en la flor de la callo llueven los colores del amanecer. Canto de sierra que penetra y aturo ya se gana todo el corazón. Canto de sierra que penetra y aturo ya se gana todo el corazón. Urundé. Urundé. Junto al alzar el cielo. Tópico al aire cantando. Pássaros que vuelan perdidos hacia el sol. Tópico al aire cantando. Pássaros que vuelan perdidos hacia el sol. Segunda Dentro Greda rica y lluvia larga La huella cianeta y el barco entenar Y el aroma del monte cuando llueve Al salto de Corzuela nos hace imitar Y el aroma del monte cuando llueve Al salto de Corzuela nos hace imitar Trinos de pájaros tristes Tu nombre florece porque es tu rumbe Árbol macho a tu sombra habrá vía Se nemanza el día como atardecer Árbol macho a tu sombra habría Se nemanza el día como atardecer Urundel, Urundel Junto al alzar el cielo Tierra de monte y trabajo El ama en mi canto te doy Urundel Tierra de monte y trabajo El ama en mi canto te doy Urundel Y se va la chacalera Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar Sin que ninguno me pida me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le pueda agradecer Si este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar Solo el cariño de madre, ese si es verdad Chacalera me han pedido la baguale de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Y vamos con la otra Muévete si me andas buscando Por favor te pediré Déjame seguir cantando Llévame después Si la chacalera muere Yo también quiero morir Cubriendo la chacalera No quiero vivir Yo no envidio dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el poder Para mi es igual Chacalera me han pedido La baguale de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Se me men выilt ever Júbeteando, juegueteando Laura venSi bien con él, los pensamos Júbeteando, cansar, por Tea enamorando Big da flores con el aire van brotando En tus ojos negros anda un brillo Júbeteando siempre y nunca me engañando Siempre, nunca, brise tu pañuelo blanco Si supieras paloma como te amela mi corazón Y aunque mientas, yo sé que me estás amando Siempre, nunca, mira tu pañuelo blanco Te va la segunda Adentro Tu risa por el agua jugueteando, jugueteando Corre, salta, enamorando Corre, salta, con el sol se va bailando Mi vida con la tuya, al bailar se va enredando Vida mía, te estoy amando Vida mía, si querés, decime cuándo Si supieras paloma como te amela mi corazón Y aunque mientas, yo sé que me estás amando Siempre, nunca, mira tu pañuelo blanco Se va la primera Alelí, Alelí, te encontré Te perdí, ya no sé si te acuerdas de mí Alelí, Alelí, mi canción se hizo triste por ti Ahora para ti, comprendí Que el amor se llamaba Alelí Alelí, Alelí, sin pensar otra vez pienso en ti Tal vez estés otra vez junto al mí Abra otra voz que te diga Alelí Quis otra mano, acaricie tu pelo Tu cuerpo moreno, tu piel de Alelí Quis otra mano, acaricie tu pelo Tu cuerpo moreno, tu piel de Alelí Se va la segunda Alelí, Alelí, sin pensar otra vez pienso en ti Sin tu amor, triste estoy Volveré a buscarte Alelí Te diré que aprendí Que el amor se llamaba Alelí Alelí, Alelí, Alelí No hay amor si no estás junto a mí Yo no sé dónde estás Si mi voz llegará junto a ti Volveré, volveré Volveré a buscarte Alelí A la vuelta Será mi voz otra vez en tu boca Será mi voz que te diga Alelí Será mi mano temblando en tu cuerpo Tu cuerpo moreno, tu piel de Alelí Será mi mano temblando en tu cuerpo Tu cuerpo moreno, tu piel de Alelí Se va la primera Sapo de la noche Sapo cancionero Que vive soñando junto a tu laguna Menor de los charcos, grotescos, troveros Estás embrujado de amor por la luna Menor de los charcos, grotescos, troveros Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Es locura eterna de todo poeta Sapo cancionero Cantar tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Se va la segunda Tú te sabes peor Peor y contrahecho Por eso de día Tu fe andas ocultas Y de noche cantas Tu melancolía Y suena tu canto Como letanía Y de noche cantas Tu melancolía Y suena tu canto Como letanía Se pican tus voces Y en blanca porfía Tus compras son vanas Como son tan bellas No sabes acaso Que la luna es fría Porque dio su sangre Para las estrellas No sabes acaso Que la luna es fría Porque dio su sangre Para las estrellas Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión De mis montañas norteñas llegué A conocerte porteña Y después de tus encantos Trenado quedé En lo más hondo de mi ser Sentidos de alquiler Eres porteña del pano al llegar Pero tu voz cantarina La hablar Ni tus ojos de travieso mirar Pronto me hizo olvidar Eres porteña La flor De un jardín primaveral Eres porteña La suave caricia Que trae la brisa del mar Eres porteña Un heredero Tirón de luna en el mar Eres la reina del plata La roce escalata La plata que roba mi afán Cuando regrese a mi pago natal Vendrán porteñas en mi corazón Y en el hojal de mi vida andarás Tendida como una flor Cuando de noche te sueño Cuando de noche te sueño mi bien Siento que llegas como una canción Luego despierto y te busco mujer Para entregarte mi amor Eres porteña Eres porteña Eres porteña la flor De un jardín primaveral Eres porteña la suave caricia Que trae la brisa del mar Eres porteña un heredero Girón de luna en el mar Eres la reina del plata La roce escalata Que roba mi afán Eres la reina del plata La roce escalata Que roba mi afán Se va la primera Se va la primera Llena De algarroba Y alfeñique Peperina Y hierbabuena También me cargué un quesillo Charqui de carne De oveja Y un yuyito Sapo macho Para aventar A la pena Un ponchito todilacha Regalo de mamá vieja Se me metió en las alforjas Como si fuera una queja Caramba que traiba mucho Cuando me vine del norte Que bien todos me castigaron Para dejarme tan pobre Vamos con la segundita Cargué con todos los sueños Traiba canciones del norte El murmullo del arroyo Y el suspirar de mis noches El grito de mis paisanos Nacido entre los rigores Porque al que es hijo de cerro Siempre le sobran dolores El beso de mamá vieja Su mano vuelta en un hombre Toma paño en los vencidos Que va llorando en adiós Caramba que traiba mucho Cuando me vine del norte Que bien todos me castigaron Para dejarme tan pobre Se va la primera Ya te vas Ya me voy Ya me voy Quedar en la tarde Tembrando vivo Sobre mi guitarra Dolina la pena Como hierba buena Vuelve a florecer Sobre mi guitarra Dolina la pena Como hierba buena Vuelve a florecer Tu calor virginal Perfumo de verde Mi viejo hogar Me tiemblan las manos Podando su viña Mi niña, mi niña Que pronto te vas Me tiemblan las manos Podando su viña Mi niña, mi niña Que pronto te vas Andarás Andarás andando Y mi amor Quedará tan solo Pero el río Que todo lo sabe Quemará mis naves En tu corazón Pero el río Que todo lo sabe Quemará mis naves En tu corazón Y se va la otra Llorará Tú para ti La nostalgia herida De mi guitarrear Cuando en la alta noche Llamando tu boca Me muerda la loca Ansiedad de ti Cuando en la alta noche Llamando tu boca Me muerda la loca Ansiedad de ti Ya te vas Ya te vas Ya me voy ¿Dónde andaban Ante tus ojos Mi amor? Galope los mares Buscando tu río Tengo mucho frío Dame tu calor Galope los mares Buscando tu río Tengo mucho frío Dame tu calor Andarás 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 Andando Y mi amor Quedará tan solo Pero el río Que todo lo sabe Quemará mis naves En tu corazón Pero el río Que todo lo sabe Quemará mis naves En tu corazón Se va a la primera Tarde muere Luego del cansancio De la trilla Nos sorprendieron Las sombras A los dos Descansando Sobre la gravilla Nos sorprendieron Las sombras A los dos Descansando Sobre la gravilla Allí donde el silencio Duerme Acunando el sueño Del rocío Sobre tus labios Mi boca derramó La sabia febril Del amor mío Sobre tus labios Sobre tus labios Mi boca derramó La sabia febril Del amor mío Tu piel Pálida Luna Derretida Llanto de jazmines Parecía Donde la siembra Fecunda Del amor Te dejó Mi sangre Echa semilla Donde la siembra Fecunda Del amor Te dejó Mi sangre Echa semilla Y se va La otra Allí donde la noche Deja Todo su misterio Hecho poesía Fuimos en busca Del sueño Que a los dos La novena luna Prometía Fuimos en busca Del sueño Que a los dos La novena luna Prometía Allí donde nació La vida De nuestra esperanza Madurada Se hizo milagro En tu pecho Y en tu voz La canción De cuna Que cantaba Se hizo milagro En tu pecho Y en tu voz La canción De cuna Que cantaba Tu piel Pálida Luna Derretida Llanto Llanto De jazmines Parecía Donde la siembra Fecunda Del amor Te dejó Mi sangre Echa semilla Donde la siembra Fecunda Del amor Te dejó Mi sangre Echa semilla Música Música Y vamos Con la primera Y vamos con la primera Adentro Carretas Cañera Cruzada Laguna El grillo A la luna Le da Su canta Y en los valles Redumba Mi canta Canta con la záfara Todo Tucumán Y en los valles Redumba Mi canta Canta con la záfara Todo Tucumán La noche La noche En sus ojos La miel En su boca Yo traigo La copla De caña Verá De la luna Que alumbra En si moca Cuando se le antoja De noche Alumbrar De la luna Que alumbra En si moca Cuando se le antoja De noche Alumbrar Yo lo lo vi Es antoja Los cañamerales Ojalita Que ella Pudiera Escuchar Cuando salga La luna En si moca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga La luna En si moca Con poquita cosa Se ha de conformar Y se va la segunda Adentro Se van las carretas Subiendo el camino Pensando en el ruido De su traquetear Como el grillo Aluna O el si moca Yo canto La copla Del caña Verá Como el grillo Aluna O el si moca Yo canto La copla Del caña Verá Amores de samba Cosecha la záfara La niña se alaca Para enamorar Que tan solo Un decir Se le antoja Después de su boca Nadita Quebrá Que tan solo Un decir Se le antoja Después de su boca Nadita Quebrá Yo le antoja Mi rancho A lo caña Verá Ojalita Que ella Pudiera Escuchar Cuando salga La luna En si moca Con poquita Costa Se ha de conformar Cuando salga La luna En si moca Con poquita Costa Se ha de conformar La luna Adentro la casa ya es otra casa, el árbol ya no es aquel Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Mi perro allá arriba inmóvil, viendo la tarde crecer Y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? ¿Volver? ¿Para qué? Para sentir otra vez, que se desboca tu ausencia Dormida en mis venas, borrada en mi piel ¿Para qué duela tu ausencia? Entonces ¿a qué volver? ¿Volver? Mi puente, mi viejo puente, que río verá correr Si lo han llevado de tilcara, entonces ¿a qué volver? Si lo han llevado de tilcara, entonces ¿a qué volver? La magia ya se ha perdido ¿Quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? Ni la tierra ya es de tierra, entonces ¿a qué volver? ¿Volver? ¿Volver? ¿Para qué? Para sentir otra vez, que se desboca tu ausencia Dormida en mis venas, borrada en mi piel ¿Para qué duela tu ausencia? ¿Entonces a qué volver? Dichosa de la noche que junto a tu ventana Te ves dormir como una rosa blanca Dichoso del rocío aquel de la mañana Que en gotas va bocándote la cara A veces soy dichoso, 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 dichoso Cuando en la tarde me mira la estrela de tus ojos Dichosa la vida, dichoso los cielos que te ven todavía Dichosa la vida, dichoso los ojos que te ven Que te ven todavía Dichoso del lucero que miran tus pupilas En el caer dorado de los días Dichosa de las aves que junto a tu ventana Van a cantar todita la mañana A veces soy dichoso, 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 dichoso Cuando en la tarde me mira la estrela de tus ojos Dichosa la vida, dichoso los cielos que te ven todavía Dichosa la vida, dichoso los ojos que te ven Que te ven todavía